¡Bacala! Hoy les voy a hablar acerca de mi experiencia en cuanto a la raza de los perros Doberman. Es mi experiencia personal, no es algo que yo quiera dar con un formado, simplemente es lo que yo he tenido como experiencia. El Doberman es una raza de lo más noble y más inteligente que yo he podido ver. Se dice que hay dos tipos de Doberman, el europeo y el americano. Pero la realidad es que esas dos razas inicialmente eran el alemán y el inglés. El alemán era un Doberman muy grande, de hocico muy grande, muy largo y muy fuerte. Sus colmillos llegaban a medir más de tres pulgadas. Mientras que el Doberman inglés era un perro más delgado, un poco más bajo y con una cabeza un poco más pequeña y colmillos pues también más pequeños. Por alguna razón, esa raza se adoptó para Estados Unidos y obviamente la empezaron a llamar el Doberman americano. Pero originalmente era únicamente Doberman alemán e inglés, ahora conocidos como europeo y americano. Esta raza es una raza muy buena, es protectora, es noble, jamás haría daño a sus dueños. Entonces, pueden los niños jugar con ellos sin ningún problema, a pesar de que se le dicen muchas cosas acerca de la raza. Yo he tenido Doberman durante mucho, mucho tiempo y he comprobado que es una raza que te protege ante cualquier situación y que siempre será fiel a ti, siempre será noble y protegerá tu casa, tu familia. Es una raza muy buena. Este, a pesar de la experiencia que he tenido siempre con Doberman, porque he tenido Doberman por muchos años, nunca había tenido la experiencia de tener una hembra que tuviera crías. Eso es de lo más difícil que he vivido con la raza. Yo había visto mucha gente que tiene sus mascotas y que de repente se cruzan y que tienen cachorros y que se ve de lo más fácil, pero pues me tocó que la lulú, la cual es el nombre de esta hembra que tuvo sus cachorros, tuvo inicialmente 10, pero por ser primeriza y por la razón de que estuvo en la madrugada mientras yo dormía, no me di cuenta, entonces tuvo algunos así en diferentes lugares, se movió del lugar mucho. Después trató de reunirlos, pero ya el frío pues los había, les había afectado. Cuando yo desperté en la mañana, en fin, ya había cuatro de ellos que se le habían muerto. Entonces estaba muy triste, estaba llorando, me veía como pidiendo ayuda y parece que no, pero sí. Igual que los humanos, ¿no? Entonces, pues a los seis vivos, los seis que estaban vivos, no los estaba atendiendo por estar tratando de revivir a los que había perdido. Así que por cambiárselos de lugar, para distraerla un poco y darme la oportunidad de quitarle, pues los cuatro cachorros que habían fallecido. Después, pues los seis que quedaron, también un descuido de ella y pues siempre por lo regular de madrugada, cuando uno está dormido, dejó uno pues muy aparte de ella y el frío lo enfermó y pues también murió. Entonces quedaron únicamente cinco y de esos cinco, pues igual, este, se le quedaba alguno en el frío y se lo enfermaba y se moría. Entonces ya finalmente quedaron únicamente tres. Esos tres, pues ya ahorita están muy sanos, están bastante bien, tienen quince días, trece días de nacidos. Hoy es su catorceavo día. Este, ¿qué aprendí con esto? Pues aprendí que cuando se cruza una hembra, Doberman, no sé las demás razas, desconozco, pero en cuestión a Doberman, pues lo primero que hay que hacer es acondicionarle el lugar donde va a tener a sus cachorros. Y este, por las noches, pues encerrarla, o sea, que no pueda cambiarse de lugar porque yo el lugar sí se lo tenía ya asignado, le tenía una especie de nido, pero ella en su naturaleza de querer buscar el mejor lugar, pues los fue regando. Entonces creo que lo que aprendí es que hay que tenerles un lugar, pero en las madrugadas, cuando uno no puede estar pendiente, dejarla encerrada para que uno pueda tratar de buscar otras opciones y no, no le suceda que tenga el parto por diferentes áreas regando los cachorros. Segunda cosa que aprendí es que... ¡Guay, qué la! Hacérselos de lo más calientito posible, pero poniéndonos una especie de barrera. Para que el lugar donde están los cachorros, este, repostados, no se salgan, para que no se pueda separar ninguno del grupito y que el jugo no va enfermo. Eso es lo que aprendí y espero, pues, les sirva. Esto que estoy explicando ahorita, les recomiendo... ¿Qué onda viste, Rambo? Es una raza... ¡Ey! Estás bien raro, güey. ...muy, muy fenomenal. ¡Guapa! Y por más adelante les voy a traer una serie de videos donde me voy a platicar un poquito acerca de otras razas porque también he tenido experiencia con... ¡Joder, te coman un perro! Con algunas otras razas, antes de... ...conocí otras razas, tuve japanés, tuve... ...pastor alemán, tuve el pastor alemán blanco, el albino, que es totalmente blanco. Tuve... ...un ronweiler. Tuve algunas otras razas, pero... ...pero ya cuando tuve un Doberman me convenció totalmente y me quedé con la raza del Doberman. Pero, este, sí conozco otras razas. Ah, como les explico, nunca, nunca tuve experiencia en cruzas, o sea, esta... ...esta cruza de... ...de Doberman es la primera experiencia mía en ese aspecto. Pero, eh... ...sí tengo experiencias en cuanto a inteligencia, en cuanto a... ...a la manera en que... ...actúa un... ...una raza distinta. Entonces, muy pronto, estén pendientes, voy a ponerles... ...otros videos acerca de otras razas, en cuanto a mis experiencias. Y, obviamente, pues, si alguno difiere, alguien difiere en cuanto a lo que estoy... ...platicando en este video, pues, está bien, porque de todo, de toda la gente podemos aprender algo. Si hay cosas diferentes que tú opines o que hayas tenido experiencias distintas, déjalo en los comentarios para ir aprendiendo de otras experiencias también. Yo creo que habemos muchos amantes de los Doberman, por ser una raza, pues, muy, muy cariñosa, muy noble y fiel, sobre todo, es una raza totalmente fiel. Entonces, pues, 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 ahí cualquier experiencia que me puedan platicar en los comentarios estaría perfecto para que juntos aprendamos un poco más acerca de esta raza. A mí lo que me llamó inicialmente acerca de esta raza fue su elegancia. Es una raza elegante, limpia, porque no tiene, pues, gran cantidad de pelo. Su pelaje es pequeñito y siempre está en orden. No hay mucho que cuidarle a su pelaje. Y camina con elegancia, es un perro ágil. Es un perro con muchísima fuerza, tiene mucha fuerza. A pesar de ser una raza de perro mediano, no muy grande y delgado, tiene muchísima fuerza. Yo creo que cualquiera que conoce la raza y que ha tenido uno se ha dado cuenta de la tremenda fuerza que tiene para jalar cosas o incluso cuando lo sacas a caminar y que no está bien entrenado a caminar junto a tu lado y se jalonea, es un tanto difícil sostenerlo, ¿no? Porque tiene mucha fuerza. A mí se me figura como una persona de traje. O sea, su color definido y todo parece una persona con un traje elegante. Caminan con elegancia, caminan con mucha gracia. Y nosotros siempre son alertas a que hay alrededor para que no haya ningún riesgo. O sea, y que coman un perro. Entonces, esta raza, creo que a pesar de que muchas veces se dice que es agresiva, que pierde el pato, que desconoce a los dueños por las noches, etc. Los que ya hemos tenido la experiencia... ¿Qué onda, Venge, Rambo? Ey, estás bien raro, güey. ¿Qué onda, Venge? También darle una muy buena alimentación también porque es un perro que es muy fácil de que se adelgace y no esté o se note sus huesos cuando se malalimenta por alguna situación. Entonces, es muy fácil que pierda peso y se marquen sus huesos, pero es muy difícil. Y después de eso, alimentarlo bien y lograr que todo ese hueso que se expone se vuelva a cubrir. O sea, una vez que ya adelgaza un Doberman... ¿Qué onda, Venge, Rambo? Es muy complicado. Ey, estás bien raro, güey. Es lo que vuelva a cubrir. ¡No, papá! Por eso es importante tratar de que nunca se nos pase para que siempre tenga una figura... Joder, te coman un perro. Pues, bien. Yo creo que es más o menos lo esencial, ¿no? Y lo que les puedo platicar de la raza. No me gusta mucho hacer comparaciones. Podría decirles en qué es superior el Doberman a muchísimas otras razas, pero... Pero eso ya es más como... Como meterse un poquito a diferentes tipos de opiniones. Porque para mí, en lo personal, puede ser la mejor raza del mundo, pero para otra persona pueda que no. Entonces, hacer comparaciones con otras razas creo que no es muy adecuado. Pero sí... Pero sí es una chulada de raza el Doberman. Creo que toda persona que llega a tener uno por cualquier razón, por curiosidad, porque le regalaron uno y pues no lo quiso despreciar, por cualquier cosa que llega a tener un Doberman, Creo que se casa con la raza y creo que ya se hace pues admirador de esta raza, ¿no? Esta raza se creó originalmente con la idea de proteger a... A una persona que era un... no... Ay. Ni... 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 Ay. Gracias.